Si bien no creo que la saga Modern Warfare sea superior a la saga Black Ops de manera categórica, sí puedo decir que Modern Warfare ha tenido un impacto mayor en el mundo de los videojuegos. Revolucionó por completo el gaming, sentó las bases de la industria tal y como la conocemos y, por supuesto, salvó Call of Duty de la total ruina. Esto causó la llegada de subsagas de Call of Duty, nuevos productos y demás, pero también, como es obvio, llegaron secuelas de la saga y sus correspondientes spin-offs. Esta saga ha pasado por mucho, tanto sus buenos como sus malos momentos, y creo que todos esperamos que con la próxima entrega veamos un gran juego. Sé que hay mucha gente que no ha probado esta saga, que sinceramente no sé qué hace con su vida, es de las mejores sagas de shooters en primera persona que haya visto la humanidad, pero si aún no lo has hecho y quieres tener una noción clara de lo que es esta saga, tranquilo porque yo ya estoy aquí con este video en el que vamos a aprovechar que ya está muy pronta la salida del Modern Warfare 3 2023 para revisitar todos los juegos de la saga Modern Warfare, incluidos Call of Duty Ghost e Infinite Warfare. Lo que vamos a hacer es que los vamos a revisar y vamos a organizarlos desde el peor hasta el mejor. Vamos a tomar en cuenta campaña y multi, el tercer modo no demasiado pero claramente sumará en caso de tener uno bueno. Y bien, ya sin más introducción, yo soy Jota Naranjito y comencemos. Sé que la primera lección en la lista será la más polémica de todas, pero déjenme explicar. Call of Duty 4 no está en esta posición por ser el peor de la lista, ni mucho menos. Es más, si hablamos de influencia y de innovación, es sin dudas el mejor juego y con diferencia. La cosa es que, afortunadamente, la saga evolucionó y se fue perfeccionando entrega tras entrega, haciendo que este juego quedara en el pasado año tras año, tanto a nivel gráfico, de mecánicas, de narrativa y hasta de contenido. Es el juego que menos tiene para ofrecer de toda esta saga. Es el precio de ser el primero y de ser el pionero, eso creo, y sin dudas está en su propio nivel, juega en su propia categoría. Me parece injusto ponerlo a competir con los demás, pero no lo puedo poner más arriba, entonces está aquí como en este limpo. Evidentemente no es el peor, pero si lo comparamos con los demás, los demás son mejores. Ahora vamos con todo lo contrario, porque elegí el juego más reciente de la saga, Modern Warfare 2 de 2022. Este juego, sí, viéndolo por sí mismo, es un buen juego. Tiene una campaña decente que añadió muchas cosas, la verdad, muchas maneras de jugar, aprovechó mucho el gameplay, exprimió su motor gráfico al máximo, las curiosidades y creo que lo mejor que sumó fueron grandes personajes, grandísimos, muy bien desarrollados, con mucha personalidad, que se cargan al hombro completamente la falta de una historia más consistente. El multijugador no está mal, tiene cositas buenas, mejoras de armamento, mapas interesantes, y por ahí hay varias cosas, además de que tiene un DMC que es genial, es un grandísimo tercer modo, pero no puedo poner este juego más arriba, porque viéndolo en el panorama general de la saga, se queda muy corto. Su campaña y su multijugador apenas tienen sustancia, están bien por sí mismos, pero no se comparan con nada de lo que hayamos tenido antes. Sí, es verdad que lo puse encima de Call of Duty 4, pero es básicamente por el aspecto del contenido y el aspecto técnico, pero tengan en cuenta que hay 15 años de diferencia entre un juego y el otro, entonces, este sí podríamos decir que es el más flojito de la saga entera. El siguiente juego en la lista será Modern Warfare 3, el original, el de 2011, un juego que me parece superior en casi todos los aspectos al Warfare 2 de 2022. Tiene una historia mucho mejor trabajada, mucho mejor pensada y planeada, aunque pues eso será por ser básicamente la culminación de una trilogía, pero igual está muy bien, tiene muchos más y mejores momentos memorables, y lo que les digo, significaría el fin de una trilogía memorable. En el aspecto multijugador está muchísimo mejor, bastante continuista en cuanto a su antecesor de 2009, pero eso no lo hace malo per se. Es verdad que no mejoró tanto como nos hubiese gustado y siguió cometiendo los mismos vicios, pero aún así sigue siendo muy divertido. Y las operaciones especiales y la supervivencia, a mí me parecen un modo muy sólido, muy divertido, es verdad que limitado en cuanto a contenido, la verdad, las operaciones especiales son las que son, es verdad que añadieron más con DLCs, pero aún así lo veo un poco limitado, ¿saben? En conclusión, es un muy buen juego, es divertido mucho, pero viéndolo en comparación con los demás, sigue siendo un juego muy limitado. Pasamos a Call of Duty Ghost y yo ya aquí veo un salto de calidad, pero a lo grande. Este juego fue el primer spin-off de la saga, por lo que el recibimiento fue mixto y las críticas, pues ya sabemos cómo terminó eso. Pero hablando en serio, el juego mejoró muchísimo en términos de campaña, contó una gran historia, manejó correctamente a los personajes y desarrolló algo muy interesante prácticamente de la nada. Quizás lo único reprochable de la historia del juego es no tener una secuela, nada más. Por el lado del multijugador, que si camperos, que si mapas grandes, que si gente con ametralladoras y miras térmicas. Oye, todo eso es verdad, pero que la gente no sepa jugar, o solo sepa jugar al ratón, no es culpa del juego. Si tú juegas bien al Call of Duty Ghost y la gente lo juega bien, es un juego más que disfrutable. Continuista en cuanto a lo que hizo Warfare 3, pero lo mejoró también en todos los sentidos, aportó muchos mejores y más mapas interesantes. Y por el lado del tercer modo, quizás es el mejor tercer modo que hemos tenido en la saga, quizás, ¿no? Extinción, o sea, un modo divertidísimo, que contrasta mucho con los zombies del Treyarch. Tiene su propio universo, tiene su historia, su personalidad, lo tiene todo. Y si además mencionamos que este juego tiene probablemente los mejores DLCs de toda la saga Call of Duty, tenemos un juegazo, que lamentablemente no puedo poner más arriba porque los otros son simplemente mejores, pero eso no le quita ni un ápice de calidad. Entrando ya en el top, vamos con Modern Warfare de 2019, el mejor de los juegos recientes de la saga sin duda. Muy innovador, muy rompedor, trató de replicar la fórmula de Call of Duty 4 de innovar, de cambiar las fichas sobre la mesa. Eso lo hicieron genial. Trajeron nuevo motor gráfico, nueva movilidad, nuevo armero, nuevo universo. O sea, este juego cambió por completo el paradigma de lo que es Call of Duty. Y lo que nos ofreció fue tremendo. El aspecto técnico es probablemente el mejor de toda la saga. La campaña es increíble. Es una muy buena historia, muy divertida, demasiado realista, mejorando a los personajes de antes, trayéndonos unos nuevos que se consagran como auténticas leyendas. El multijugador, más de lo mismo que en Ghost. Si la gente lo juega bien, es un maldito juegazo. Y si no, es un pufo. Y más por el skill-based matchmaking. El tercer modo me parece lo más reprochable. Es meramente testimonial nuevamente. Pero es que este juego trajo además Warzone. O sea, un auténtico hito. Que con todo eso, aún considero que está lejos de ser el mejor, pero sigue siendo un gran juego. En el número 2, y con todo el dolor de mi corazón, dejaré a Infinite Warfare. Un auténtico juegazo. Y si me lo permiten, el juego más completo de toda la saga. El mejor. Tuvo el nivel justo de innovación. Un apartado técnico súper cuidado, súper fino. La campaña es directamente la mejor en la historia de Call of Duty. La mejor. La más grande. La más ambiciosa. Una historia muy simple, pero tan bien ejecutada que es una maldita obra maestra. El multijugador es todo lo que Call of Duty debería ser. Con muchísimo contenido, frenetismo, movilidad, muchísima diversión, muy buen soporte, actualizaciones. Está genial, la verdad. Muy disfrutable. Y por el lado del tercer modo, ya para rematar, ahora sí, el mejor tercer modo de toda la saga Modern Warfare. Los zombies. Este juego... Los zombies en este juego son otra cosa. Completamente aparte de los de Treasure. Con su personalidad, con sus propias cosas, sus argumentos, su esencia, simplemente brutal. Un juego totalmente infravalorado, también por ser un speed-off, pero vale la pena completamente. Y de no ser, porque no se titula Modern Warfare, propiamente dicho, sería el mejor de la saga sin discusión. Y pues es que ese puesto se lo tengo reservado al juego que yo más puedo amar en toda esta saga y probablemente en la historia de los videojuegos. El Modern Warfare 2 original. Un juego totalmente irrepetible, el único en su tipo. Que si bien no es el pionero que fue Call of Duty 4, sí que supo tomar todo lo que hizo bien ese juego y llevarlo al límite de calidad. La historia creo que sin dudas es la mejor que se nos ha contado en esta saga. Con la potencia justa, con la fuerza narrativa ideal, los momentos impactantes necesarios. Uno de los mejores plot twists en la historia de los videojuegos en general. Una banda sonora increíble, compuesta por el maestro Hans Zimmer, con las mejores misiones que hemos visto jamás en la saga. Una auténtica joya. Y el multijugador es una cosa de otro mundo, roto y lo que tú quieras, pero es de los mejores que hemos visto jamás, en serio. Jamás hemos visto algo así, creo que solo Black Ops 2 estuvo al nivel de este juego. Las operaciones especiales sí me parecen insuficientes y más a día de hoy viendo extinción y zombies, pero no dejan de ser divertidas y un gran aporte. Y creo que todo eso en conjunto nos da una pieza genial y para mí, el eterno mejor Modern Warfare. Pero bueno amigos, esa fue mi opinión. Sé que ustedes pensarán distinto, así que me gustaría mucho ver lo que opinan en la caja de comentarios. ¿Cómo acomodarían esta pequeña lista? ¿Qué les parece la mía? Y sobre todo, y el objetivo de este video donde creen que podamos acomodar el nuevo Modern Warfare 3. Tendremos que jugarlo para saberlo, claramente, pero ya estoy ansioso por saber si estará más cerca de ser el mejor o más cerca de ser el peor. Pero bueno, lo que ya les dije, por favor escriban, quiero saber sus opiniones, saben que siempre los leo y que siempre contesto. También recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y ya sin más. Muchas gracias por ver, yo soy Jota Naranjito y nos vemos la próxima. Adiós.